Sacudía la gloria de Dios y la gente no quería irse. Y Dios está contando con nosotros, con esta generación. Dios está contando con gente que se atrevan a moverse en el Espíritu. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo en este lugar. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo en este lugar. Estoy hablándote en este día que vengo a hablarte la palabra de Dios. A cada uno de nosotros Dios nos ha puesto en un área estratégica. Y me gusta de la directiva que está en lo de Barrio Lindo, están los de Placer Bonito, están los de Villafaro, están los de Pedro Justo, están en el 24, están en Polvenida. Porque Dios lo que está haciendo es conexiones divinas para poder empacarlas y preparar este rompecabezas. No hay por dónde corre el diablo. Es que cuando alguien me critica en Placer Bonito a Manuel, Manuel yo estoy peleando diciendo, ese de los míos, ¿qué pasa? Es un hombre de Dios santo y puro. No hay puertas abiertas para el diablo. El avivamiento lo trae. La unidad, si no hay unidad, no hay gloria. Y en este tiempo, más que nunca, hay unidad en el pueblo. Los pastores están unidos. Los evangelistas están unidos. Llegó el tiempo de Dios. Ya está lo que era, no se usan de antes. Ni que salir con un megáfono, ni que fulano está mal. Ya esa religión se fue. Porque tuvimos mucho tiempo rondando en religiones. En normas de hombres. Que no le daban espacio al movimiento del espíritu. Yo estoy hablando con usted en este día. Y me honra predicarle a 19, 20 evangelistas. Y hablarle estas cortas palabras en este día. Y alguien tiene que escucharme lo que estoy fluyendo por el espíritu. No sé quién de ustedes se llama fortaleza. Tampoco sé quién se llama unidad. Mucho menos sé quién se llama cobertura. Pero ahí en esas áreas tú tienes que hacer el papel que Dios te ha puesto a hacer. Ahí donde tú te mueves, en tu círculo. Instrumento de bendición para tu iglesia. Alguien alabe la gloria de Dios. Aleluya. Yo en mi iglesia, mi pastora habla bien de mí. ¿Por qué habla bien de mí? Porque yo siempre estoy de las manos con mi pastora. Y yo le digo, Tolentino, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde hay que tirar? Se me dice, tírese ahí, yo me tiro en el piso. Aleluya. Ahora mismo está en Puerto Rico. Y no hemos levantado algunos clamores. De tres hasta las seis de la tarde. Y allí están pasando milagros poderosos. Cuando tú andas con la cobertura. Y andas en sanidad. El cielo siempre está abierto a tu favor. La bendición nunca se detiene. A favor de tu casa. Alguien alabe a Dios. El cielo nunca se detendrá. De traer bendición y provisión. Estoy diciéndote en este día. Comienza a profetizarle a los tuyos. Para que los días fuera sean infectados positivamente. No hay lugares duros. San Pedro está sensible al espíritu. Y en cualquier reunión se hace un rebú de Dios. Yo recuerdo que anoche yo ministraba en un barrio llamado El Libertador de Herrera. Y el pastor me dijo. Esta semana se han matado siete aquí donde vas a predicar. Oh, rabazana. Y yo le decía. Pastor, a mí no me interesa lo que se han matado. Yo vengo por los que están vivos todavía. Porque hay gente que nada más están pendientes a lo que no hicieron. Pero tienen cosas que hacer por delante y no las ejecutan. Y Dios te dice. No estés tan pendiente a lo que perdiste tiempo. Dale tiempo a lo que tienes por delante. La bendición está ahí en la casa. Y anoche comencé a hablar del poder de Dios. Alguien atienda lo que digo. Y en los próximos minutos. El Espíritu Santo. Oye que lo que era. En la Herrera las casas son altas. Hay mucha loma. No hay patio en ninguna casa. Y la tarima de la campaña era la azotea de una casa. Oye que gente más normal. Yo le estoy diciendo que yo estoy predicando en una segunda. Y tengo abajo 600 personas. Tecato, machetero, suicida. Paramos la jipeta donde andaban. Y el que andaba conmigo se le cayó el teléfono. Y en lo que puso el pie ya el teléfono estaba ahí. Pero allí donde están las cacatas que Dios nos va a meter. Porque hasta que no superen el barrio. No te van a entregar la ciudad. Y Dios necesita conquistar tu corazón. Porque hasta que Dios no vea que puede confiar en ti. No te va a entregar las cosas. Lo primero es la confianza. Después que Dios confía en ti. Todo está disponible para ti. Pues hay gente que Dios no confía en ellos. Porque no son transparentes. Y yo no está llamando en este día de que nos envolvamos en una transparencia en el espíritu. Y yo de arriba le dije aquí yo no me puedo tirar. Y ponerle la mano en la frente a la gente. En el pecho. Darle un puño en la barriga. Pero tú estás aquí. Y si tú estás aquí vas a soplar. Y yo dije Dios está sacudiéndose. Necesito 60 amigos aquí. Y pasaron 70. Y cuando pasaron los 70. Oh gloria a Dios. Me paré en el espíritu. Y dije Dios no puedo llegar a ellos. Pero tú puedes llegar a ellos. Y más de 40 personas siendo libres por el espíritu de Dios. La gente bajaba de los techos. Dando gritos. Revolcándose por la gloria de Dios. Y este es el mover del ministerio evangelístico. Traer muerte donde. Traer vida donde hay muerte. Dios no está levantando en este día. No estoy diciendo que San Pedro es un cementerio. Pero te estoy diciendo que Dios no va a meter en los callecones. Donde reina la malicia. Donde reina la brujería. Y ahí va a establecer el gobierno de Dios. El reino de los fielos. Alguien diga amén. Alguien tiene que decir. Yo soy parte de ese equipo. Yo voy detrás de lo que necesito. Deja más allá. Deja más allá. Casi las 12 de la noche. Cientos de gente siendo llenos por la gloria de Dios. Recuerdo que me llevaron un niño. En días pasados me lo llevaron paralítico. Y me lo tiraron en una silla. Alante de mí. Aleluya. Yo estoy delante de él. Y le digo. Espíritu Santo. ¿Qué hago ahora? Este lo metió a este paralítico. Y no me dijo nada. Aleluya. Y cuando lo agarré por el polochecito. Y lo agarré por atrás. Le dije. Si Dios está con nosotros. Levántate. Y el carajito puso los pies en la tierra. Y comenzó a correrla. Allí toda la palma fue sacudida por la gloria de Dios. Y yo le saqué más señores. Y me decía. Te traje. A este cementerio podrido. En las palmas de Herrera. Aleluya. Para establecer una gloria sobrenatural. Y no voy a hablar más de los predicadores de San Pedro. Pero hay un manto profético que ha caído sobre nosotros. Mi esposa me hablaba el día pasado a las cuatro de la mañana. Y me decía. Para los predicadores de San Pedro. Hay dos mantos que Dios le ha puesto. El primero es transparente para ministrar en el día. Pero le ha puesto un dorado para que ministren en la noche. Y tomen posesión para autoridad. Y gobiernen las noches. Los demonios que entran en la noche. Son controlados por la unción que está sobre... Alguien tiene que creer que ese manto está sobre él. Cuando tú entiendes que eso está sobre ti. Tú no necesitas mucha promoción. La gente se interesa en ti. Tu cama masata. La gente se interesa en la gloria que vive dentro de tu espíritu. Cama sándalabacaya. La cama sátalupa cazando cupastaya. Estoy hablando con usted, hermano mío, en este día. No hay técnica, no hay química para poder mover la gloria de Dios. Es que la gente entienda. Aleluya, que tú eres la boca de Dios. Y ellos tienen que escucharte alabado sea Dios. Algo me gusta de los colombianos. Que cuando llega un predicador ellos dicen. Llegó Dios. Y Dios le hace milagros. Pero hay mucha gente incrédula. Pero para la gente creer en ti. No solamente son las palabras. Dios quiere traer la gloria. El que no crea por la palabra. Crea por la manifestación. Del poder de Dios. El ha un fiado. Pues Cristo hablaba poco y hacía mucho. Y Dios quiere en esta ciudad que hablemos menos y hagamos más. Conozco a tu Dios y tú me lo estás enseñando. Pero después que tú acabes. Recuerdo lo que predicaba en Barranquilla. Cuando terminé. Estoy matándome, hermano. Porque el estilo de nosotros es candela, chipa. Y yo veo que estoy desacatado y nadie siente. Digo, ¿y esta gente qué? Y yo veo el pastor. Ya tú sabes, mirándome con los ojazos así. Digo, padre. Baje un poquito el tono. Pero yo veo que mientras yo estoy hablando. Ellos tienen libreta. Escribiendo todo. Cuando se termina, digo, pastor. Un privilegio estar aquí con ustedes en Barranquilla. Dios le bendiga a ese pastor. Espérese. Se paró el pueblo entero y dijeron. Ya oímos lo que nos dijiste. Ahora danos de lo que nos trajiste. ¿Qué tú vas a hacer con este tumor que yo tengo aquí? ¿Me vas a decir que Cristo me ama? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? ¿Vas a dejar que este cáncer me mate? Porque tú me dijiste que tu Dios tiene poder. Y ahí está tu manifestación de poder. Pues lo que Dios está encajando entre nosotros. Es uniendo cada una de las estacas. Cada una de las áreas y los departamentos del cuerpo. Para después que estemos todos juntos. Llamar el espíritu de los cuatro vientos. ¿Y por qué razón? Porque hay gente que han dilatado el espíritu. Porque hay áreas que no se han podido unir. Pero ¿para qué estamos aquí? Para entrelazarnos. Unirnos. Y los débiles. Y los fuertes. Y los que es engordo. Se mete para darle color al cuerpo. Están aquí. Y que venga la piel. Y llene nuestra vida. Y nos cubra de toda impureza. Están aquí todavía. Nos cubra de toda maldición. Y pueda alguien levantarse y decir. Estoy con ese muchacho. Tienes palabras de Dios. Es marido de un solo esposo. Yo de una sola esposa. Estoy dando testimonios por él. Y eso es lo que se necesita. Aleluya. Y antes. Tiempo antiguo. Alguien llamaba y te decía. Dime. Háblame de Michael Calpiadosa. Ese no sirve. Es un correcto. Doble vida. Tiene agenda escondida. Tiene una mujer preñada. Están aquí todavía. Hoy en día. Cuando alguien me llama y me dice. Dime. Julio Feble. Dime. Johnny Feli. Ese es el mausado de la ciudad. Está lleno de Dios. Camina con gloria. Invítalo con los ojos cerrados. Porque yo entiendo que la victoria de Johnny es mi victoria. Yo entiendo que el crecimiento de Johnny es mi crecimiento. Y yo no voy a detener lo que Dios va a hacer. ¿Sabes lo que yo entendí? Que la hierba que está para mí no hay burro que se la coma. Y si en el mundo espiritual la hierba que está para mí no hay diablo que se la coma. Lo que Dios programó para ti nadie lo va a tocar a quien diga jamás. Están aquí todavía. Pues tenemos que entrar a lo sobrenatural del espíritu. Soltar todo. Por el mover del espíritu que Dios está trayendo. Yo estoy ansioso y desesperado. Estoy detrás de una loquera. En esto ya fue un hombre con cáncer al culto que damos en el parque. Y le dije bueno pues si no hay poder en mi para sanarte. Pero el que yo predico tiene poder. Le agarró una botellita de agua bien fría. El hombre temblando así. Y le dije. Te sana, te sana, te sana. Y el hombre doblado entre cuatro gente agarrándolo. Aleluya ese día predicó el león. Bueno Pablo pocos minutos. Aleluya pasó. El lunes siguiente el hombre llega al parque con una gorra. Está de aquí. Con una camisa derechito, paradito. Aleluya. Y le digo a la hermana. ¿Dónde está? Porque la hermana dijo. Me convierto si se sana. ¿Dónde está tu hermano? Se sanó. Y dice ella. Mira está parado a mi lado. Está caminando. Está libre. Aleluya. Ya está lleno. Se levanta a la duele de la mañana a comer. Es más que palabra. Es poder de Dios. Lo que va a cambiar este pueblo. Creo en las marchas y en las caminatas. Pero ni las marchas ni las caminatas cambian la gente. A la gente lo cambia el poder de Dios. Los demonios no salen con palabras lindas. Ellos salen en un solo nombre. En el nombre de Jesús. Estoy hablando contigo. Y vengo como boca de Dios. Edilberto soltaba una palabra en la cuarta. Y fue que donde él predicaba con el tema. Me voy a manifestar. Y yo me identifique con esa palabra. Yo dije me voy a manifestar. Ya no me conocerán como el del soco. No me conocerán como el que pesca jaiva. Como el que se monte en burro. Tendrán que conocerme como el unquido de Dios. Tendrán que saber que dentro de mí. Hay una gloria que está revolucionando. Aleluya. Y los que no me celebraron en público. En secreto tendrán que conocerme en público. Me estoy diciendo que soy boca de Dios. Y todos los oídos que me escuchan van a recibir vida. Soy instrumento de restauración para las naciones. Y tengo una unción preñado de milagros. Ando con dentro una unción para sanar los cánceres. Sida. Y eso está sobre el pueblo evangelístico. Sobre los pastores. Sobre los misioneros. Algo que Dios está haciendo fuerte. Es el ministerio de alabanza en la ciudad. Antes no había un adorador aquí. Pero ahora se están levantando adoradores llenos de la gloria. Que ya no son cantantes. Ya la gente está alta de los cantantes. La gente quiere gente. Que traigan el arca de Dios. Que traigan el manto de Dios al altar. Alguien entienda lo que digo en este día. Hablo con usted. Y digo soy boca de Dios. Présteme sus oídos. En el Génesis se movía sobre las aguas. En Hechos se movió sobre el aposento alto. En Ezequiel 37 se movió sobre el cementerio. Pero en esta noche se va a mover. Y se está moviendo dentro de nosotros. Se llama ese espíritu. Que hay que llamarlo de los cuatro vientos. Y que está con nosotros. No deje que nadie le esconda el secreto para ver la gloria de Dios. Si tienes que confrontar a quien sea. Dile no te suelto. Hasta que no me des la clave. Para ver el favor de Dios obrando en mi vida. En mi matrimonio. En mi ministerio. En mi finanza. Y en todo lo que yo emprende. Hay gente que quizás se va a encontrar esto extraño. Cuatro. No se pongan cinco por favor. Anoche mientras yo oraba por el culto. Antenoche perdón. Y tuve una visión dentro del mal. Y la visión que tuve fue que estábamos un grupo de hombres pescando. Oiga esto Erick. Estamos más adentro pescando tiburones. El anzuelo. De mi cordel. No tenía carnada. Sabía un hombre a mi lado. Y yo decía. ¿Dónde está mi carnada? Y el hombre me dijo. Yo seré tu carnada. Digo no. Me dice. Yo seré tu carnada. Él me dijo. Ponme el anzuelo. Y no te más. Cuando le puse el anzuelo. Que lo tiré al agua. Un tiburón gigante. Se lo tragó entero. Cuando el tiburón. Tractó de masticarlo. El anzuelo le quedó agarrado de la boca. Y cuando lo subo para la yola. Era algo gigantesco hermano. Parecía una ballena. Lo saqué. De la mala dentro. A la orilla. Del mal. Y cuando tengo el tiburón. Lo abro. Saco las tripas. Y dentro de las tripas. Encuentro la carnada que eché. Viva. Él sale. Se baña y se limpia. Pues después que le saqué todos los órganos al tiburón. El tiburón. Me decía. Dime lo que tú quieras. Y yo te voy a obedecer. Le dije al tiburón. Ponte de pie. Y sígueme. Y yo caminaba adelante. Y el tiburón venía con pie de gente. Caminando atrás de mí. Yo le decía. Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Me decía. Mira la gente que se está reuniendo. Ese tiburón tenía el sustento de toda esa multitud. Y me digo. Ahora vas a agarrar ese tiburón. Y lo vas a picar en muchos pedazos. Y toda esa gente comerán de eso. Pues ese tiburón. Es tipo de un gigante. Un principado. Que ha tenido la provisión de mucha gente detenida. Aquí en la ciudad. Alguien me podrá entender lo que estoy diciendo en este día. Y hay gente aquí que tienen que en este día. Decirle ese tiburón. Ponte de pie y caminatra. Porque en ti está la provisión detenida. De mucha gente que están esperando que yo le dé comida. Cabasata. La amacanda. La amacalla.